¿Qué significa Mindful Eating? ¿Siempre que comes es porque tienes hambre? ¿Sueles comer sentado o sentada, en un espacio tranquilo, evitando distracciones y masticando poco a poco? ¿Cuando llegan determinadas celebraciones, como aniversarios o reuniones familiares, comes hasta estar harto o harta? ¿Cuando tu estado anímico es bajo, te premias con algo de comida? Si has respondido sí a alguna de estas preguntas, quizás deberías revisar tus patrones o hábitos alimentarios. Mindful Eating significa prestar atención plena a la forma como te alimentas y te relacionas con la comida, sin juicios ni prejuicios, sin rechazar nada de lo que ocurra, con curiosidad y con cariño hacia ti mismo o misma y hacia el propio acto de alimentarte. Cuando practicas atención plena a la comida, puedes darte cuenta de los factores, tanto externos como internos, que influencian la forma como te alimentas. Los factores internos tienen que ver con las sensaciones de hambre y de saciedad, y también con el estado emocional en el que te encuentres a cada momento. Los factores externos que intervienen en la forma como te relacionas con la comida, son las modas que van apareciendo respecto a las dietas, los aspectos culturales y sociales propios de cada lugar o las distracciones. Por ejemplo, ver la televisión mientras comes o consultar el móvil o el ordenador. Al practicar Mindful Eating, tomas más conciencia de tu propio cuerpo. Estás más presente en el acto de comer, abandonando cualquier otro evento o pensamiento que no tenga que ver con la comida. De esta forma consigues reducir el estrés y la ansiedad. Mindful Eating no es ningún tipo de dieta, pero sí que practicando atención plena, podrás establecer una relación más sana con la comida y alimentarte mejor. Así nos lo cuenta la psicóloga Alicia Navarro, psicóloga e instructora de Mindfulness, experta en gestión emocional. A continuación te hablaremos de nuestro test para saber si tienes buena relación con la comida. Test para descubrir si tienes una buena relación con la comida. Para algunas personas, la comida ocupa buena parte de sus pensamientos. Nos preocupa si nos hace subir de peso, si es sano lo que comemos, si tenemos carencia de algún alimento, y esto hace que vivamos en una preocupación constante sobre qué comer y cómo nos afectará lo que comemos. Cuando esta preocupación provoca un cambio de hábitos o de comportamiento frente a la comida, podemos estar delante de un problema importante. Este test te permite evaluar si tienes una buena relación con la comida, basándose en tus conductas. Trece preguntas que te permitirán autoevaluarte y determinar si tienes una sana relación con la comida o si necesitas reconducir tus hábitos. En la descripción de este vídeo podrás acceder para realizar este test. Esperamos te ayude y sea de tu interés. Hasta pronto.